La tensa noche de Kahn Yaman en Mykonos, los periodistas de la revista y su estrella no pueden hacer las paces. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran, amigos. Por muy tranquila y distante que sea la postura del famoso actor Kahn Yaman, no puede hacer las paces con los periodistas de la revista. Finalmente, el incidente que vivió durante sus vacaciones en Mykonos fue uno de los picos de esta tensión. Mientras disfrutaba de sus vacaciones, el actor quedó impactado al ver a Keith Yaman, un reportero de una revista que protestó contra él hace años, en el famoso restaurante Zuma. Encuentro inesperado en el restaurante Zuma, cuentas antiguas reabiertas Yaman eligió el restaurante Zuma para cenar con sus amigos. Esperaba pasar una agradable velada acompañado de la vista única del restaurante y la deliciosa comida. Sin embargo, el acontecimiento que marcó la noche comenzó cuando el periodista de la revista Mehmet Akif Yaman entró en el restaurante. Este nombre era el reportero que encabezó la protesta que experimentó Kahn Yaman en la noche inaugural de Disney Plus hace dos años. Ecos de la noche de Disney Plus, la venganza de hace dos años. Como recordarán, Kahn Yaman fue protestado por reporteros de revistas turcas en la noche de apertura de Disney Plus. Los periodistas le dieron la espalda cuando Yaman entró en la sala, bajaron sus cámaras y no le hicieron ninguna pregunta al famoso actor. Un periodista dijo, él es la estrella de Italia, ¿necesita la prensa turca? Alimentó aún más esta protesta al hacer una declaración como esta. Este incidente provocó una gran reacción entre los fans de Kahn Yaman y se habló durante días en las redes sociales. Aumento de la tensión en Zuma. Kahn Yaman saliendo del restaurante cuando vio a Mehmet Akif Yaman en el restaurante Zuma, las heridas del pasado se reabrieron. El rostro de Kahn Yaman se oscureció repentinamente y sus amigos notaron este cambio repentino. Yaman se levantó de la mesa con la excusa de ir al baño para no aumentar más la tensión. Sin embargo, este movimiento hizo que el ambiente se tensara aún más. Cuando Yaman regresó, decidió terminar la noche temprano y dejó a Zuma con sus amigos. Yaman recibió un gran apoyo en las redes sociales. Esta actitud madura de Kahn Yaman fue muy apreciada por sus fans. En las redes sociales, Kahn Yaman volvió a demostrar su madurez. Él sabe cómo seguir adelante en lugar de pensar en las negatividades del pasado, se comentó. Sin embargo, algunos fans también criticaron a Yaman por ser tan sensible y dijeron, este tipo de eventos suceden todo el tiempo en el mundo de las revistas. Kahn debería acostumbrarse a esto, dijo. Declaración del restaurante. La comodidad de nuestros huéspedes es nuestra prioridad después del incidente. Los funcionarios del restaurante Zuma hicieron una declaración y dijeron, no hubo ningún problema en nuestro restaurante esa noche. Kahn Yaman y sus amigos pasaron una agradable velada. La comodidad y seguridad de nuestros huéspedes es siempre nuestra prioridad, afirmó. Sin embargo, el hecho de que este incidente resonara en las redes sociales puede haber tenido un impacto negativo en la popularidad del restaurante. La protesta organizada por miembros de la prensa contra Kahn Yaman en la noche del estreno de Disney Plus hace unos dos años todavía está fresca en nuestra memoria. En esta noche, a la que asistieron las personalidades más famosas de Turquía, Kahn Yaman fue criticado porque el interés que mostró por la prensa italiana fue insuficiente hacia los medios turcos. Los periodistas le dieron la espalda cuando Kahn Yaman entró en la sala y se negó a entrevistarlo. Esta actitud fue un reflejo de la tensión de larga data entre el famoso actor y los miembros de la prensa. Kahn Yaman, que quería pasar una agradable velada en Zuma en Mikonos, estaba cenando con sus amigos y de repente la tensión aumentó cuando vio a Akif Yaman frente a él. Este encuentro repentino provocó un cambio significativo en el rostro de Yaman y la atmósfera del entorno cambió repentinamente. El resurgimiento de viejos problemas hizo que Kahn Yaman no pudiera ocultar la tensión en su rostro, a pesar de que trató de mantener la calma. Este encuentro inesperado hizo que Kahn Yaman acortara sus vacaciones. El actor, que les dijo a sus amigos que quería terminar la noche temprano, salió temprano del restaurante. Si bien la decisión de Yaman causó sorpresa entre sus amigos, también recibió amplia repercusión en las redes sociales. Si bien sus fanáticos apreciaron la postura madura y tranquila de Kahn Yaman, expresaron sus reacciones a los reporteros de la revista debido a los eventos pasados. La actitud madura de Kahn Yaman ante este evento inesperado una vez más se ganó los corazones de sus fanáticos. En las redes sociales, no importa cuánto intente Kahn Yaman mantener la calma, los periodistas de las revistas no lo sueltan. Aún así, Kahn manejó la situación con madurez, como siempre. Se hicieron muchos comentarios. Si bien este apoyo le dio moral a Yaman, inició un nuevo debate en el mundo de las revistas sobre la necesidad de respetar la vida privada de las celebridades. Este incidente eclipsó por un momento la alegría navideña de Kahn Yaman. Sin embargo, el actor parece decidido a superar este incidente y centrar sus energías en sus nuevos proyectos. Los fanáticos esperan ansiosamente los nuevos proyectos de Yaman, confían en que este incidente de Mykonos no afecte a su determinación. Si bien Kahn Yaman volvió a ganarse un lugar en los recuerdos con su postura madura, señaló que seguirá su camino con nuevas sorpresas. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.